En Apastepeque, San Vicente, se encuentran las coheterías artesanales, donde elaboran lo necesario para celebrar las fiestas patronales. Y luego de anunciarse la suspensión de estas actividades, el gremio está preocupado por todas las deudas que tienen que pagar, porque recordamos algo, las fiestas patronales continúan suspendidas. Todos estos procesos son parte del trabajo que se realiza en una cohetería artesanal, que ahora, después de suspenderse las fiestas patronales por el incremento de casos de COVID-19, todo ha quedado paralizado. Para quienes por años se han dedicado a la elaboración de los tradicionales cohetes de vara y de los toritos pinto, serán tres meses donde de nuevo tendrán pérdidas. Nos vemos afectados, porque prácticamente se para toda la fiesta a nivel nacional. Nos afecta porque no solo aquí en Apastepeque son fiestas, vienen las de agosto, en agosto son distintos municipios los que nosotros trabajamos. Santo Domingo, aquí, ¿cómo se llama? Tecoluca, San Cayetano, Santa Clara, San Lorenzo. Entonces, todo eso se para. Nosotros como pirotécnicos, nadie quizás se acuerda de nosotros. Siempre están con los de la rueda, los dulces y todo, pero la pirotecnia siempre siento que la dejan a un lado. Aseguran que este tipo de mercadería para finales de año ya no puede ser utilizada, y es por eso que piden ser incluidos en la lista de los subsidios. Ahorita nos encontramos en la bodega del recuerdo de los cohetes. Como puede ver, aquí están todos los cohetes que se iban a utilizar para la fiesta de aquí de Apastepeque. Pues más sin embargo, nos quedamos con todo este producto y yo al menos hacer un llamado a las personas del gobierno, ya que han subsidiado a los artistas. Y más sin embargo, a nosotros, como les digo, no hay nadie que nos respalde. Que somos bastantes personas a nivel nacional, no solo aquí en Apastepeque, que nos hemos quedado sin trabajo. Como les digo, este de aquí ya quizás se puede decir pérdida, porque quieras o no, si no hay fiesta, no hay cohetes. En este mismo municipio encontramos a Don Santos, quien tuvo que desarmar su negocio de venta de dulces. Más de 14 puestos ubicados en la calle Darío López, en Apastepeque, que fueron desarmados luego del anuncio. Hay mucha incertidumbre de cómo harán para recuperar el dinero invertido, aseguran los artesanos de dulces. Sí, desarmándolo. Hemos quedado con las inversiones y sin esperanza de nada. Ajá, y los gastos, transporte y todo. ¿Qué iban a vender ustedes acá? Dulces, dulces típicos. Sí, así es, la mejor temporada para nosotros. Y no solo para mí, sino que para todos los que andamos en esto. Sí, para todos. Contentos que íbamos a empezar a trabajar. Ajá, contentos. Y pues sí, las grandes inversiones que hicimos con las esperanzas de esta temporada a sacar. Pues sí, en que sea un poco, vea. Pero es difícil ya. Con imágenes de Elvis Martínez, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.